Cuando hiciste tu promesa Scout, te comprometiste a dejar el mundo mejor que como lo encontraste. ¿Te acuerdas? ¿Y tu cuerpo? ¿No crees que debes hacer lo mismo con él? El humo del tabaco y el vapeo es basura para tus pulmones. Manténlos limpios y sigue disfrutando de un ocio más saludable. Mantén tu cuerpo tan limpio como lo encontraste. Vive tu ocio Scout.